Bienvenidos a nuestro curso de Autodesk Advanced Steel ¿Qué tal se le da el dibujo de planos de detalle de estructuras de acero? Si usted se dedica a la fabricación de estructuras de acero y tiene que hacer desde el cálculo, el diseño y sobre todo el detalle de cada uno de los elementos de acero es un trabajo largo, tomar viga por viga, elemento por elemento ángulo por ángulo, placa por placa convertirlos en dibujos por separado para que vayan al taller y se fabrique cada uno de estos elementos es una labor azarosa es algo largo, es algo tedioso, es algo cansado pero tenemos una interfase totalmente automatizada de Autodesk que es Advanced Steel seguramente usted ya la habrá oído y si no permítame se las voy a presentar por aquí la tengo, aquí tengo algunos planos que quiero mostrarles miren este es nuestro ejercicio para el curso básico aquí tenemos una estructura, una estructura muy sencilla muy sencilla para que ustedes comiencen a adentrarse en esta interfase que es terriblemente poderosa, es enorme, es inmensa les puedo decir que viene todo el catálogo del mundo así literalmente del mundo de perfiles de acero, perfiles de lámina doblada todo lo que ustedes puedan necesitar bueno, esta interfase lo que ve es el diseño el diseño de este tipo de conexiones que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que pues tienen que ser lo más sencillas posibles pero que soporten las cargas de diseño bueno, esta herramienta está muy ligada a lo que es Robot aquí tenemos Robot Structural Analysis Professional y los datos que a mí me puede dar Robot de cada una de estas conexiones bueno, nosotros tenemos una serie de cursos este es parte de un curso básico de estructuras de acero donde planteamos este tipo de estructuras y cada una de ellas pues tenemos que diseñarlas para que soporten una serie de cargas de diseño por aquí vamos a poner nuestra vista y bueno, aquí Robot nos dice de estos elementos cada uno de estos elementos que soporten las cargas y las combinaciones respectivas respecto a un radio una relación, ustedes ya saben de lo que es la estructura la capacidad de la estructura contra las cargas que se hacen incidir y bueno, esto si sobrepasa el 1 ya saben ustedes pues significa que los esfuerzos sobrepasan la capacidad de la estructura a las combinaciones correspondientes y aquí pues se ha llevado a cabo un análisis espectral análisis de viento en fin, se han hecho una serie de análisis para cada uno de estos elementos y lo cual me permite llegar a la conclusión aquí me permite llegar a la conclusión vamos a verlo por aquí en las vistas no, por acá, miren en lo que es el diseño de acero y el diseño de conexiones aquí tenemos nuestras vistas y esta por ejemplo esta por ejemplo es la vista de mi conexión vamos a verlo, miren esta es la estructura completa estos son los resultados de lo que es la conexión que ustedes ya vieron entre lo que es el pilar y la viga esta conexión en el hombro esta que aparece por aquí y bueno, aquí ya me dice que en la revisión tengo un radio de 0.61 y aquí es toda la nota de cálculo en lo que respecto a este cálculo de conexiones el cual llegamos a la conclusión de que se puede soportar con dos tornillos únicamente dos tornillos una placa y tenemos aquí unas nervaduras de rigidización y bueno, aquí tenemos el esquema inclusive para que este esquema este esquema podamos trasladarlo a nuestra interfase de Advanced Steel bueno, tenemos también miren, para lo que es la parte de la unión de la unión de la cumbrera esto podemos verlo por aquí en la estructura si, o sea, esta parte esta parte que aparece aquí como debe ser la unión y por supuesto también las uniones de los largueros estos largueros que aparecen por aquí aquí podemos ver el esquema podemos ver la conexión en tercera dimensión y podemos ver la nota de cálculo bueno, todo esto todo esto nosotros tenemos que localizar una serie de fuerzas una serie de fuerzas que nos permite el programa si, aquí tengo yo lo que es el momento flector la fuerza cortante la carga axial y estas fuerzas estas fuerzas que aparecen por aquí pues yo las voy a alimentar en mi programa aquí en mi programa Advanced Steel aquí en esta parte y vamos a revisar miren si, esta es la revisión que tengo aquí vamos a ver las propiedades de Advanced Steel vamos a esperar un segundito y bueno en base en base a estas cargas yo las alimento aquí en el programa si y comienzo comienzo a analizar mi estructura analizar mi conexión pero bueno la palabra correcta no sería analizar comienzo a configurar a configurar la conexión de tal manera que sea idéntica a la que yo tengo en robot si que es la que bueno ya la que yo ya verifique que es la que corresponde con las cargas con las cargas que me da aquí el programa ya tengo esta configuración y entonces esta misma configuración yo la llevo a cabo aquí en mi en mi programa y bueno ya tengo yo una conexión ya tengo una conexión en la que puedo estar seguro que va a soportar estas cargas de diseño y bueno aquí está comprobada ya respecto al tipo de soldaduras el tipo de nervaduras que vamos a tener los grupos de tornillos la calidad de los tornillos en fin todo esto tiene que verlo para los diferentes códigos de diseño en la cual voy a revisar que puede ser el código del instituto americano de la construcción de acero el europeo en fin el código del país donde yo esté trabajando pero bueno esta es una parte es una maravilla igualmente lo hace muy bien para las conexiones igualmente pueden suponer ustedes que cada una de estas cosas que estamos manejando lo está haciendo muy bien el programa bien hasta ese punto probablemente ustedes ya lo hagan en algún otro programa y no tengan mucho problema el asunto son los planos de detalle y esto es lo que es maravilloso para mí que me encanta el programa si yo empiezo a ver que estos estos planos que tengo aquí se están generando automáticamente yo tengo una serie de herramientas por las cuales digo muéstrame muéstrame lo que sería el alzado si en tal eje y por ejemplo vean que aquí me pone bueno aquí están las vigas correspondientes si cuáles son las que están entrando mediciones acotamientos etcétera etcétera y bueno vean que también aquí tenemos toda la descripción de las vigas y aquí tengo un listado tengo un listado de vigas y lo que corresponde en longitud y peso de cada uno todo esto es automático si yo no no tuve que hacer esto más que decirle la vista va en tal parte y en tal parte en el plano por ejemplo yo aquí tengo el plano 2 donde me muestra la planta si aquí la planta de construcción para cada uno de los elementos que va a entrar aquí con tornillos piezas partes placas etcétera etcétera pero como una estructura suele ser muy 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 complicada bueno también tiene una forma de numerarlo entonces por ejemplo aquí me enumera las placas del arque que era la 5 y bueno aquí tengo yo mis listas que también lo está dando la marca 4, 5, 10, 6, 7 bueno según la que sea pues aquí viene detallada la 3, la 10 o sea aquí corresponde cada una de estas partes que estamos viendo y por ejemplo los ángulos que llevan aquí los ángulos de conexión que llevan esta parte todo esto es automático si no he metido no he intervenido por decirle así les estoy mostrando las opciones de omisión de lo que puede estar haciendo el programa y por aquí por ejemplo tengo ya los detalles mi viga mi viga lateral de unión aquí viene detallada si y aquí puedo ver las partes donde van los barrenos donde va cada una de estas partes lo que son las vigas en alero esta es una esta es una de las vigas de columna no estas son de alero estas son bueno aquí vienen los números para no equivocarnos estas estas que corresponden aquí si porque ustedes están de acuerdo no esto realmente uno se puede confundir muy fácilmente y más cuando son estructuras muy grandes bueno esto pues con práctica se hace en un par de horas si es muy rápido aquí vienen ya con sus detalles su numeración y sus detalles que es cada uno de los elementos del despiece de las de los elementos de nervaduras si que deben ir soldados en estos en estas vigas en estos largueros estas columnas para que se pueda llevar a cabo mi elemento si todo viene con su simbología todo viene acotado todo es automático a mi me encantó esa parte no miren yo por ejemplo puedo ver aquí mi vista esta es la viga lateral viga del arquero este es el larguero viga lateral larguero y viene como deben de entrar las placas los barrenos como debe estar las medidas las separaciones y todo esto señores es automático por supuesto pues esto es autocad yo puedo seguir aquí escribiendo notas metiendo cotaciones en fin poniendo todo lo que yo necesite para que no quede ninguna duda sobre que es lo que estoy proponiendo aquí se trata de un pedestal y miren aquí viene con sus cortes para que ustedes puedan ver aquí están las distancias las acotaciones pero todo esto todo esto llama su atención que es automático bueno entonces este curso va a ir desde que ustedes vean ustedes vean como en Autodesk Robot nosotros obtenemos obtenemos estas cargas estas cargas de diseño y como podemos resolverlas en nuestro programa en Advance Steel y como vamos a ir generando automáticamente cada uno de estos planos el cual pues es autocad o sea imprimir en autocad pues creo que todos sabemos y hacer anotaciones en autocad pues es también algo del trabajo cotidiano pues bien creo que tenemos para ustedes un curso que de verdad de verdad les va a ser sumamente útil si ustedes están en estructuras de acero o si quieren iniciar en estructuras de acero este es nuestro curso básico en realidad tenemos cuatro cursos sobre Advance Steel el que sigue es una estructura ya más grande una estructura de una escuela tenemos uno de Vigas Warren donde vienen Vigas Warren y vienen escaleras y tenemos otro donde ya son estructuras espaciales tridilosas cosas de ese estilo y bueno en cada uno es cuestión de calcular tener ya el proyecto analizado y convertirlo en todos los planos de detalle que se necesitan para la fabricación una estupenda una verdaderamente una estupenda aplicación que pues ustedes deben de manejar para que les ahorre una enorme cantidad de tiempo de dibujo de detalles de confusiones que pueda haber o de equivocaciones esto se genera muy rápidamente permite rápidamente revisar los planos y todo está conforme a la normatividad todo estamos mencionando la normatividad del Instituto Americano de la Construcción en Acero del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero vaya de los institutos regionales Autodex es una empresa de alcance mundial tiene todos los códigos todos los catálogos el europeo el americano todos los elementos para que ustedes puedan generar la estructura que deseen y este es el curso básico con el cual van a aprender a manejar las herramientas las partes de impresión automáticas todo lo que necesitan y está en ambiente de AutoCAD o sea cualquier cosa por ahí que haga falta pues no tienen que perder el tiempo lo resuelven normalmente como se resuelve en AutoCAD pues bien vamos a poner nuestra pantalla de despedida y les esperamos en este curso que como todos nuestros cursos se llevan a cabo en su misma computadora todas las veces que quieran verlo y con el soporte y asesoría del personal técnico de Editorial Viadas y con el soporte y asesoría